Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tus sombras seguir Así yo te amé Como yo te amé Me sueño, no te has imaginado Pues todo el tiempo te puede tener así Ilusionas en ti El amor a ti Así algo es como yo te amé Por poco o mucho tiempo que me quedé conmigo Y a ver por qué jamás te voy a dejar de ti Por lo que yo te voy a dejar de ti Como yo te amé Como yo te amé No creo que algún día me lo quieras decir Tendrías que enamorarte Como yo te amé Como yo te amé Por lo que yo termino Lo que yo te amé Alguien Me sueño, no te amé